Vamos ahora a ver el estado de flujos de efectivo, el tercer estado financiero obligatorio. El estado de flujos de efectivo, aunque parezca aquí bastante complejo su presentación, solamente trata los ingresos en efectivo y egresos en efectivo que sean en la empresa. Esto se contradice un poco que aunque yo compre mi harina en mi panadería y lo pague a los 15 días o a los 30 días, que es lo que registra la contabilidad normalmente, pero este estado solamente se ocupa de la parte que es puramente efectivo, tanto ingresos como egresos. ¿Cómo le llamamos a los ingresos? Le llamamos cobranzas. ¿Y cómo le llamamos a los egresos? Pagos. Para efectos de presentación se divide este estado de flujos de efectivo en tres partes. Una parte es la parte de la empresa en sí, la operación de la empresa. Aquí está actividades de operación A. Las ventas, le resto lo que pago a proveedores, lo que me suministra materias primas, etc., lo que le pago al personal y lo que pago por impuesto a la renta, que lo vimos hace un instante. Luego separo la parte que son actividades que la empresa invierte o vende algo, que no es su venta normal. Actividades de inversión. Las actividades de inversión B. Tenemos ingresos por ventas de activos y, en algunos casos, algunos intereses y rendimientos que podamos tener. Los pagos los hacemos pagando por comprar inversiones, propiedades, plantas, equipos. En mi panadería tengo que comprar otra máquina más. Esa sería una inversión, por ejemplo, adicional. También puedo comprar otros activos, activos intangibles. ¿Qué cosa es un activo intangible? Un software. El software Windows, que viene en las máquinas que compramos en las tiendas, ya está como una licencia de uso. Eso se llama activo intangible. Porque no da algo que no lo podemos agarrar. No es tangible. Pero es un software. Es algo que es útil. Tiene un valor y un precio. Finalmente, en el estado de flujos de efectivo, vemos la parte de qué cosa ingresa como financiamiento y qué cosa sale de la empresa como pago de ese financiamiento. Cobranzas o ingresos por obtención de nuevos préstamos. Y pagos por amortización o cancelación de los préstamos anteriores. Pago de intereses y comisiones. Cuando se trata de bancos, hay, por supuesto, un gasto financiero allí. Y, finalmente, si es que ha habido algún otro egreso que se registra aquí, que es básicamente el pago de dividendos a los accionistas. Si ha habido utilidad, los únicos que pueden determinar si va a haber dividendos son los accionistas. Lo vamos a ver en adelante en un detalle. Y este dividendo se coloca aquí. ¿Por qué? Porque no es parte de las actividades de operación de la empresa. Tampoco estamos invirtiendo o desinvirtiendo nada. Estamos financiándonos con ingresos, pero hay egresos en contra de ahí. Los egresos son intereses, cancelación de préstamos y pago de dividendos. Y, al final, la sumatoria de estos tres partes, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación, nos dicen cuánto creció o disminuyó el flujo de efectivo al final del año. El último estado de los cuatro obligatorios, que se rigen por normas, etc., es el estado de cambios en el patrimonio neto. Y acá tengo yo un pequeño modelo que tiene números. Primera vez que estamos viendo números en estos módulos. Tengo yo el capital inicial de la empresa, con la cual comienzo la parte de la empresa, las reservas de capital y los resultados acumulados y el total de patrimonio. Sumo al capital, que es el capital registrado, que se registra en acciones, que lo vamos a ver más adelante en más detalle. Luego, le sumo yo las reservas que tengo yo de capital y luego los resultados que vienen del pasado, que se incrementan año a año con las utilidades. Entonces, aquí tenemos el saldo inicial del año. Le he puesto en el ejemplo que su capital es 100. La reserva de capital, 20. Los resultados anteriores acumulados, 140. La sumatoria de 100 más 20, 120, más 140. Ese es todo el patrimonio que tiene esta empresa al comienzo de un ejercicio. Al final del ejercicio vamos a ver cuánto estamos. De 260 sube a 360. ¿Por qué? En mi pequeño ejemplo. Aumento de capital. Se decidió aumentar capital en 10 unidades monetarias durante el año. Entonces, se registra aumento de capital, totales 10. Aumento o reducción de reservas. También hicimos una reserva. Una reserva que después vamos a ver cuáles son los conceptos que involucran ahí. Esta reserva de 10 se pone también al final en el total. ¿Cuál fue la utilidad de ejercicio en la empresa hipotética que estoy viendo acá? 100 unidades monetarias. Ganamos 100. Por lo tanto, el total suma otros 100 más. Pero distribuimos dividendos. Los accionistas dijeron, bueno, hemos ganado 100. Vamos a repartir un dividendo del 20% de la utilidad y el resto que quede en la empresa. Como utilidades acumuladas o resultados acumulados. Ok. Aprobaron eso en junta y tenemos 20% de los 100, que puede ser otro porcentaje, por cierto. Acordaron pagar sobre los 100, 20%, que es 20 unidades monetarias. Que están negativos porque restan. Negativos al final. Entonces, tenemos acá que el saldo a fin de año de la columna capital va a ser 110. 100 más 10. De las reservas, 20 más 10, 30. De los resultados acumulados, 140. Más la utilidad del ejercicio, menos los dividendos, 20. Total, 220. Sumo 110 más 30, más las otras cantidades y tenemos el patrimonio final del ejercicio.